La Mesa Reñona Bueno, pues así con esa bella imagen de señor Paquito Maya Haciéndole un sexo oral a todo el squad Como foca al hijo de su pinche marban Como foca de circo, ¿no? Que le ponían como cinco trompetas Bueno, muy buenas noches Buen provecho a los que estén cenando Esto es La Mesa Reñona No es en vivo Por esta ocasión tuvimos que grabarla Porque nuestras opciones eran estar con ustedes O estar con nuestras familias Y por nuestras familias nos deben dinero Y por eso tenemos que convivir con ellas Decidimos tomarnos estas vacacioncitas Así que ojalá que disfruten de este especial de Año Nuevo Y que el de la semana pasada Que fue de Navidad, que también era grabado Que haya sido de su agrado Y si no, pues bueno, no podemos hacer nada al respecto Saludo a mi extrema izquierda Izquierda, perdón, al señor Poncho de Anda Es la primera vez que me presentas de primero, güey Está muy chingado Sí, ok, vámonos con Chaco Mejorado Muchas gracias, señores Se le quita Pero me vale madre Debo decir que me toca Estoy muy agradecido contigo Un pito en la boca También, también Lo que tú quieras Para que repara cuando toca No pasa nada Pero yo estoy muy agradecido De estar de nuevo Como siempre Compartiendo con estos pedazos de caca Mi querido Macario Perdóname, pero el señor Macario Yo creo que es una mierda entera Bueno, bueno Sí, sin nada de pedazo Él es una caquita Una cagarruta de chiva Soy como un quiza Como un michiote Pero es un gusto verlos, mis hermanos Espero que la hayan pasado muy bien en Navidad Y pues aquí andamos echando un letito a la mesa Chingón, señor Poncho de Anda Pase bola, por favor Claro que sí Fíjense, les voy a presentar al chaneque de Cuycuilco El señor Paquito Maya Un aplauso, vamos, caballeros En su honor tenemos este suéter Es la definición del ugly suéter Creo que lo sacó de un basura No, lo cagado es que no te ves desproporcionado Así de edad Sí, según él se ve como los de la Karina de Ambrosio Que se veía la cabezota y el cuerpecito Pero No, no se ve No, no se ve igual Está bien chido que brillara en la oscuridad, güey Sí, pero no Así va a que este Paquito cantando La mesa reña, ya en un momento ¡Continuará! Oiga, pues qué bonito cumplir un año más Con todos ustedes, con mi familia Y ya viviendo aquí en Monterrey La segunda Navidad que pasará aquí en Monterrey, Nuevo León ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Bueno, ¿qué he pasado aquí? Sí, porque ya es uno de Uno de enero, ¿eh? Ya es otro año Está bien chido mi suéter Hay que ser muy valiente Para ponerte esa mierda Soy muy valiente Soy un guerrero maya Así que muchas gracias Por eso se extinguieron Por este año Por eso se extinguieron Tú dijiste, perdón Te dijiste que es muy valiente Ponerte esa mierda ¿A quién le dijiste? ¿Al suéter o a Paco? O a su cara Feliz año nuevo Perdón, perdón Ha sido mejorado, ¿eh? Ha sido mejorado No, me voy a pasar la pola de nariz Porque si no El señor El tótem de sabiduría El señor Checo Mejorado Muchas gracias a todos Bienvenidos Bienvenidos Y es cierto Compartí otro año con ustedes Con toda la gente que nos sigue Es muy chingón Segundo año consecutivo Que estemos aquí en la mesa Y que sean muchos años más Compañeros de todos ustedes Y presento ahora Pasamos bola de una vez Por favor A mi compañero y amigo Gustavo Morales Buenas noches a todos Buenas noches a usted A ustedes A los que están allá Increíble que detrás de esa cámara Tan pequeña Haya gente viéndonos Es la magia del ¿Qué clase de mole es esta? ¿Qué clase de qué? De mole es esta Sí, no te fijes Que hay más espacio libre Ahí en la Sí, ya se ve Es así como Como si la mole Perdiera chingo De kilos de grasa Y de gracia también No, pero se le extraña Y van Sí, ahorita llega algo Es huevoncísimo Es como la mole Pero con 30 mil kilos De gracia menos Ese que acaban de escuchar Es el pendejo De Macabre Ya me siento como parte de Creo que me tocaron Tres programas Al hilo de aquí Del calabozo Qué chingón Está Señor La pared Señor Van Ranking Señor Esteban Arce Puta, me toca Kike Entonces No, sí caballeros A continuación Quiero presentar Al príncipe de la Talaverna El señor Cristian Mesa Esta noche Oye, cómo pasa el tiempo Dos años Ya no Fíjense que no Bueno, la mesa lleva Un año y meses Ya vamos para los dos años Ya pasamos Dos años y medio ¿Cuándo empezó la mesa El año ya? En mayo Mayo creo Mayo 2016 Llevamos para dos años Yo creo que la mesa Reñón ya siempre existió Justo aquí De al otro lado De justo acá Ok, sí En mi pulmón derecho Justo en tu chichi Justo en la chichi de Franco De hecho en el pelo Que le salió ahí Sí, no, la verdad Estoy bien agradecido Bien contento Y ahorita que dijiste Dos años Me sorprendí bastante Dije, no manches O sea, cómo Sí, daba para un mes No esta madre ¿Cómo? Daba para un mes Esta madre Cuatro meses Hacia chingar A su madre Yo era de los que pensaban Que iba para dos semanas Era de los que no venía Además veo que pegó Y mira, no lo quitas De aquí De los que no querías salir Es que sí Es cierto Yo que sí pegó La chingadera Y aquí está Porque a mí no me invitan No, güey Es que yo le decía Franco Cualquier cosa Cuando empezó a subir Videos de nosotros Yo dije, no, güey O sea, es tu canal Él es tú Dije, cualquier cosa Que nosotros hagamos Nos van a mandarse Un percaño Y no, gracias a Dios No, la gente Los quiere mucho Todo el squad Y el squad Los quiere mucho A ustedes Y así Con este amor Saludamos En Controles de Audio Es su segunda ocasión El solo señor Tavo Galván Anda imamable Anda imamable El señor director Hace un rato De cómo nos mandó El chorizo Silencio Silencio Cómo nos mandó El chorizo hace rato Con su programa De radio Sí, sí No, señor Franco ¿Tú qué me vas a enseñar Pinche cara de pendejo? Desde que tiene mil seguidores En Twitter Ya no es el mismo Pero bueno Un abrazo Señor Tabito Galván El señor Memo Hierbas Vendrá más adelante Y también Iván Femaz la mole Ahorita llega Nada más Que pues teníamos Que empezar a grabar Porque pues le dijimos Güey Pues este es tu pinche programa Llega temprano Cabrón Pero así con eso Nos vamos Con el señor Alex Bataco Que nos mandó Un intro de año nuevo O no Suéltalo mi querido Otavo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Felicidades al señor Alex Bataco Por ese nuevo intro que mandó O no O no O no O no Trajo nota señor Poncho Danda Sí señor A ver Fíjate que Hay una tendencia últimamente Sobre todo obviamente En redes sociales Porque Hay dos términos Que yo la neta No conocía Tal cual estoy revisando Lo estuve leyendo Uno de ellos Es el ghosting ¿Has escuchado el ghosting? Como ghost De fantasma OMG El ghosting Como cacería No O sea No sabría traducirte Lo literal Pero en este caso Se está manejando Como Fantasmeando 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 En este caso En las redes sociales Se está usando mucho Este término Para Por ejemplo Si tú estás cotorrando Con una chava Te gusta un chingo ¿Está buena? Platicando Pues se supone que sí ¿No? ¿Qué tan puta es? Porque si estás platicando Con ella Porque Puede ser medio puta A ver ¿Es para Macario? Sí Es muy puta ¿Y para Macos? Le faltan pedazos Ok Macario siempre siendo Las preguntas que importan Si es para Macario Es muy horrible ¿No Macario? Si no no ¿Tiene los dientes Completos? Bueno Te platicas con una chica Estás platicando Con una chica La chica Medio te tira la onda Chido Y de repente Cuando ya las cosas Empiezan a ponerse Ahí más Medio Que tú tratas De ponerlas serias La persona desaparece Cierra sus cuentas No te contesta Los mensajes Este Te tiene bloqueado Del Facebook Entonces Ya no encuentras Esa persona ¿Cómo crees? Sí o sea Obviamente En redes sociales Ok A ti te bloquean A ti te bloquean A mí me pasa Pero en Whatsapp Es que el Whatsapp También entra Perdón O sea Quiero tratar De entender Es alguien Que te estuvo Tirando la onda Ibas ahí Y de repente O sea Es por maldad Es como Con alevosía Y ventaja Te tengo ahí Enculado Y de repente Te abro Exactamente ¿Eso se llama ghosting? Eso se llama el ghosting Pero hay otro término Que me deja un poco Más sorprendido Que es el benching Que es Que es como la friendzone Pero en redes sociales Pero ahora lo traen Muy como de moda El pedo es Como tener la velita Encendida siempre Pero nunca te doy viada O sea Es como que siempre estoy ahí En redes Y la madre Y si algún día nos vemos Y ya nos vamos a ver Pero bueno Este fin de semana no puedo O sea que siempre Te esté buscando Excusas Pero siempre dejándote pendiente De que si se va a armar O sea si necesite que no La mano te dice ¿Cuándo? Es como el calientagüevismo Llegado a su máximo Que ya existía Es lo que te digo Pero porque lo traen ahora De Pues me imagino que es como En las redes sociales Antes pasaba Antes pasaba de frente O sea Sí, sí Antes te banqueaban De fruta ¿Mandé? Estaba platicando con un camarada Y luego me dice el vato No, oye No, pues me peleó con mi novio Y así, ya sabe Y luego me dice Pero no me ha bloqueado Y antes siempre me bloqueaba Y luego te contesta Y dice Pues no, pero no me ha bloqueado Y yo digo Pues se me hace que ahora Sí ya te la pelaste Porque si ya no te bloqueó Es porque de plano le valiste No, o de plano quiere Que Lo estoy pensando así con maldad Como si yo fuera mujer Que no te bloqueo Para que veas A qué horas me conecto Para que veas Que estoy en línea Y aún así No te contesto Eso está maso Para que puedas ver Que a lo mejor Mi estado dice Enamorada de una nueva persona Feliz con un ramo de rosas De imagen De uno que sí es hombre Exacto Qué buen paquete tiene el nuevo O sea, sí es Fue más fácil dejarte Que hacer una marucha Sí, es maldad Le voy a dar un ejemplo Muy lindo Que contaba No recuerdo si Dani Rovira No recuerdo si fue él Pero es una historia Que les cuentan a los niños De tres ovejitas Que eran hermanos Y tenían Tres ovejas Hombre Uno macho Y una hembra ¿Va? Entonces La hembra La hermanita Les dice a los hermanos No vayan a ese lado Porque hay un lobo Y se los puede comer Y los hermanos Cállate Tú eres mujer Tú que sabes Ya sabes Es un cuento Como para Hay que valorar La opinión de una mujer Hay que ser todos iguales Es para ensalzar eso Los ovejitas O borreguitos No sé la diferencia Se van a dar el rol El lobo los ve Se los come Y se queda dormido La hermanita Se espera Que esté profundamente dormido El lobo Le abre la panza Y logra sacar Completos A sus tres hermanos Vénganse por acá Le pone unas piedras Pesadísimas Adentro Al lobo Lo cose Y se van Los cuatro Ovejitas A seguir siendo felices Los tres hermanos Prometen no volver A desobedecir a su hermana Su hermana Tiene a sus hermanos El pedo es que Cuando el lobo Se despierta Dijo Tengo un chingo de sed Se mete al río A tomar agua Y por el peso De las piedras Se hunde Se ahoga Y se muere Y decía este comediante Que eso habla De la maldad Que tiene una mujer Porque dice Pues ya abriste Saca tus carnales Y vete a chingar A tu madre O sea ¿Para qué le metes piedras Y lo cose O que chinga A tu madre El lobo hizo Lo que cualquier lobo haría Comerse las ovejitas Pero con todo respeto Y tratando de no sonar Misógino Que sé que lo estoy sonando Pero tienen que reconocer En casa Que para maldad La de la mujer Sin duda El hombre es Muy pendejo A la hora de desquitarse El hombre te pega ¿No? O sea De que un güey le hace daño Chinga tu madre Pero es lo mejor Que se te ocurre Una mujer te destroza Sabe en donde pegarla Mismo círculo De unos camaradas Ahí en el barrio Y luego Un camarada Muy enamorado De una amiga mía También O sea Estaba enamorado Y luego Mi camarada Siempre estuvo detrás de ella Detrás de ella Detrás de ella Rogándole En la fila Era más alto Número de lista El vato siempre estaba Rogándole Y luego Ya como que Mi camarada Se resignó Y todo Y luego Estaba con mi amiga Estábamos sentados Ahí enfrente de la casa Y luego le digo No, este camarada Ya se consiguió Otra chava Y todo Y luego ¿A poco ya? Y luego Así iba Y luego Ya hablamos de otra cosa Y luego Eh, pásame su teléfono Le digo Que de puta sea ¿Para qué? Pues para que no se vaya Ahora esta nota La estadística es ¿Mujeres lo hacen? ¿O también hay hombres Que hacen eso? Yo creo que también hay hombres La moraleja De lobo Que también hay que considerar Es que El sistema digestivo De lobo Bastante pésimo Porque para poder rescatar A las ovejas ¿Vivas? Vivas Y luego Que pinches piedras ahí No sentiste nada Creo que también El lobo Me dio Sí, no, no Y estaría genial la observación A lo mejor Pero es un cuento para niños O sea Sí, pero pues Estamos hablando No era un documental De Nat Geo El que te estaba platicando Era un cuento O sea Que pinche lobo Se parece a tu abuela Es que se dice Y que se fuerza Esa historia Esa historia Esa es fuerza Esa que se parece ¿Entonces para qué Nos estás contando mamadas Que no pasa nada Una fábula Pero bueno Sí creo que haya hombres Que hagan eso Pero estarán de acuerdo Conmigo Que son los menos Pero también es culpa De los hombres ¿Estás de acuerdo Que si una mujer Te tiene frenzoneado O en la banca Es culpa tuya Claro Sí porque no es A ver Hay que cambiar un concepto Yo no creo Que la mujer lo haga Por tener una velita encendida Yo creo que no quiere Nada contigo Porque si una mujer Quisiera contigo Andaría contigo Así de sencillo La teoría es que Quieren la atención Exactamente Yo más bien creo Que no quieren perder Un fan Más bien creo que Es un tema de ego De él me dice cosas lindas Él siempre está ahí Por eso lo quiere ¿Quién no va a querer eso? Como una especie De harem de pelados ¿No? Como tengo ahí Mis fans Mis fans Mis seguidores La justificación es No te quiero hacer daño Por eso no te mando a la chingada Pero es como una dirección Diaria de autoestima Para las mujeres Porque la mayoría De las mujeres Son hermosas todas Y siempre reciben Un güey que quiere con ellas Y un hombre No recibimos Creo que es válido Creo que es válido La culpa es del vato Pero sí creo que Lo aplica más la mujer Y te voy a decir Puede ser Porque he platicado Con Pues en este caso Mujeres Que luego dicen No tengo novio Pero O salgo con varios Entonces Dices No quiero con ninguno Pero pues Y de repente Quiero ir al cine Y pues voy con este güey Y me dice que sí O me invita Yo bueno Ahorita ya el caso Le invite pues X ¿No? El que pague Pero dices tú Bueno pues ahora Me invito a este güey A ir a cenar Ah pues voy a cenar O sea Siempre tienes Siempre tienen alguien Pueden publicar ¿Quién me invita al partido? No va a faltar el pendejo ¿Por qué? Porque un hombre hace eso Y tú estás pendejo ¿Quién te va a decir? Sí, no Que ponga un hombre eso ¿No? Depuértense Las mujeres Las mujeres son como una boda Tienen padrinos Para cada cosa Es como Hay categoría Este es el bueno Para ir al cine Con este No es el bueno Para coger A mí siempre me escogen De ese cabrón No sé por qué Es que también tiene que ver Los hombres Con que los hombres Somos más cadillos O sea si te dicen que no Más terco Y más de eso te pones Y dices Ah chingueto Sí O sea mejor sí Sí Más fácil las morras Te pueden decir Eres tonto No, no dudo Sí no O sea que una morra Te bate O te diga que no Como que te hace Te pega más en el ego Y dices Ay sí ma ¿Por qué no? Y te pones más de cadillo Pero ya cuando ya Cuando ya estás Oye no güey Es que cuando ya Estás acostumbrado Que te bateen Ya no pasa eso Ya no te aferras Ajá Dejas ir más fácil Sí Te digo por experiencia A la tercera bateada Te haces inmune Ah sí Sí ya Yo tengo Una marca Te pregunta Porque tiene comodidad Y no Ahí te va una marca Que yo tenía Y la ostento Orgullosamente Los reto A que la superen Pinches losers Y la superan Pero bueno Cada quien ¿Te acuerdas Del Bat Crew? Sí como no Ok Bueno para los más jóvenes Era una discoteca Que en su momento Fue el boom Aquí en Monterrey Entonces Recién llegado a Monterrey Me toca esa decadencia Que cuando ya El Bat Crew No 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 La decadencia Del antro Que ya Yo lo veo De esta manera Ya cuando yo Puedo entrar A un antro Ya no está Tan chido O sea Con todo respeto Pero digo Si yo puedo entrar No sé si quiero Estar ahí Pero bueno En una ocasión Fui y me acuerdo Muy bien Que fui Con unos conocidos Que tenía yo aquí Me acuerdo Recién llegadito Y uno de ellos Dijo Hoy voy a bailar Con dos chicas Así es las cosas Yo no sé Si vamos a coger Yo no sé Si me van a dar teléfonos Yo no sé Si va a pasar algo Pero yo quiero bailar Con dos muchachas Y esa era su meta Ok Entonces yo me acuerdo Que dije Yo con una me voy pando Sin hablar de coger Ni nada Yo nada más Por decir Que pude bailar Con una mujer A ver que se siente A bailar con una mujer Que no sea tu tía Ese era mi punto Y me acuerdo muy bien Que le pedí a una chica Vamos a bailar Vamos a bailar Y te lo juro Después de la tercera Porque en las primeras tres Me dio mucha vergüenza Acercarme a alguien A sacarla a bailar Y me dolió en el corazón O sea Te suelto que la primera Que dijo que no Me esperé unos 15 minutos Así en la barra Como a recuperarme Y vas por la segunda La segunda me tomó Más de 15 minutos Como que levantar el ego Pero te lo juro Que a partir de la tercera Me valió madre Créanlo o no Esa noche Saqué a bailar A ocho muchachas La novena Dijo que sí Pero te digo Después de la tercera Te vale madre Ya empecé en un plan Quiero bailar No Quiero bailar No Quiero bailar No Quiero bailar Sí Vente vámonos Y a partir de ahí Así lo hice siempre Iba a un 15 años Una boda Y llegaba y decía Hay 15 mujeres solteras Una va a querer bailar Chinga a su madre Por estadística Por estadística Esa historia Cómo te batía Ya en el último Sí Que era así Como que No Pero que con estilo Sí Ya era como Cuando se te acerca Un limpiavidrios Y le haces A la vuelta No 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 Ya ni siquiera Me dejaban llegar Así de lejos A mí me gustó Una chava Guapísima También Yo tenía 15 años Tenía como 25 Y voy de huevos Ah te mamaste Sí sí Pinche vieja pederasta No 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 Al contrario Así como que No gracias Sí no mames No pues no mames Así como muy No No pues estás Bien méxico Sí sí Mamá Pero Bueno Ahí te va la peor Que te digan Ay no que asco O que te digan Estás jugando No estás hablando en serio Sí que volteen a buscar la cámara Es una broma ¿Sabes cuál está muy curioso? Que están como puras chicas Bailando Y como Bueno nosotros venimos a platicar ¿No? ¿Por qué no te fuiste a Samus? No mames Pero también Entra el Están en su derecho Sí Porque alguna vez Vi un estudio por ahí Que decían que Para las mujeres a veces Te dicen Vamos a un bar Y dicen Ah que hueva Porque van a estar engordándola Sí o sea que Que tristeza Que ya Tres chicas Que estén Más o menos Ya no digamos buenas Tres chicas más o menos No pueden ir a un bar a gusto Porque a huevo Va a llegar alguien De que te traigo una bebida Yo me compro la mía Chinga tu madre ¿Qué andas haciendo? Platicando Llega la chinga Siempre va a haber hombre Es que es como Escoge lugar ¿No? O sea porque se sobreentiende ¿Por qué? Que Tú y yo podemos ir ahorita A cualquier bar A platicar Y nadie nos va a molestar Ok Pero dos mujeres No pueden ir a cualquier lugar Esa es la parte que agapan El pedo es que las mujeres Las mujeres no pueden ir al Oxxo Camino al Oxxo Alguien las va a molestar ¿Tienes un paquetaxo? Yo tengo el paquetaxo Acá tengo tu paquetaxo El pedo es que las mujeres Tienen que revolucionar Y comprarle bebidas a los hombres Para estar iguales Está de huevos la idea ¿Pero por qué? ¿O la va a estar iguales? Es que mira Somos una sociedad Funcionamos todos juntos ¿Qué tiene de malo decir? Yo como chica Le voy a dedicar 15 minutos de chaqueta Un extraño Y regreso a platicar con mis amigas No te quita nada La verdad Por educación O sea porque como hombres ¿Qué buscas? El desfleme Y ya no importa No es como todo el rollo de golpeteo ¿Qué bonito sería llegar y decirle ¿No le gustaría hacerme una manuela? Sí, claro O sea como Y digan no Muchas gracias 15 minutos de chaqueta Vamos jugando No mames Yo les tengo una propuesta Yo tenía el sueño De construir este bar Pero no va a pasar Digo Tengo mucho trabajo En la tortillería Pero gente Gente que tiene bares O antros Les tengo esta idea Que se me ocurrió A los 17 años ¿Ok? Chingense esta En tu bar Todas las mujeres Pagan cover ¿Ok? El cover cuesta 30 pesos Pero la mujer Nada más por entrar Tiene que pagar 30 bolas Todos los hombres Que quieran entrar ahí Pagan 300 pesos De a huevo Pero ahí te van las reglas Del bar Entra la mujer Paga sus 30 pesos Y le van a dar Dos tickets Que equivalen a una cerveza Entonces La mujer Solamente puede tener Dos tickets por noche Puede comprar cervezas Para ella Pero solo puede tener Dos tickets Y está obligada A bailar mínimo una vez ¿Va? Obligada O sea Puedes entrar aquí Y mamarte todo lo que quieras Pero Si llega un hombre Y te dice Vamos a bailar Y le dices No Tienes que darle un ticket ¿Va? De tus cheves Entonces el vato Lo rechazan Pero ya le dieron una cheve Y va con la otra No Otro ticket Y de repente Y se le deja Chinga Eso me acabaron los tickets Llega el tercer cabrón Bailamos Bueno Amigas Espérenme Ok Pero solo vamos a bailar Si no hay pedo Baila con la persona Bla 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 ¿No? Bailan normal Como se baila en todos lados Espérate Ya bailó El vato le tiene que dar Otros 30 pesos Para que ya le den Otros dos tickets Y pueda rechazar Otros dos cabrones Ok Entonces Si nadie quiso bailar contigo Mínimo te pagaron el pedo Ok Y como hombre dices Pague 300 bolas Vi un chingo de viejas Todas me mandaron al chorizo Tengo un putazo de tickets Tickets para todos Ahí está la idea De nada Si en vez de bailar Es chaqueta No No Eso ya son tables En San Pedro Yo cuando estaba acá En el jefe Sacaba boxeando Había un El vato estaba bien machín Pero machín El vato grandote Iba a hacer pesas Y otro vato No más conocía uno Más que el otro Y ese vato Era guardia De un bar muy mamón En San Pedro El vato estaba en la cadena Era de los Ok El Popeye Y lo Le decía Si no dejan entrar Y lo decía Ah Tú si te arruinas Y tú a lo mejor Y sí Y dice otro que me era No tú no güey El chiletino Tú no vas a pasar Y lo Pero vayan Hagan de la lucha Y fuimos No está bueno Fuimos bien arregladillas Va a tus mejores garras Y el vato estaba ahí No nos dejó pasar a los tres Y lo Estaban unas chavas Así Ya sabes que ahí No puedes molestar A la gente Ni nadie Son esos lugares Normales Que le llaman Oye Luego me decía un camarada Eh güey Aquí qué onda Cómo sacas a bailar A la chava Y la chingada Y un camarada De mamón Le dicen Hombre nomás va Si le haces así Porque la música Acá como que Como que acá Y uno pues está acostumbrado A la cumbia Va acá Va a agarrar a la ruca Va y le dice No Acá va si te le pegas Y le haces así a la ruca Oye el camarada Así fue güey Estaba un chingo De viejas bien buenos Y el vato A pegarle Y le decía A Codiarle Fíjate que impresión Para ellas güey What the fuck O sea ¿Por qué me toca? Sí ¿Sabes qué? O sea ¿Por qué estás aquí adentro? Afuera están los carros Ay me tocó Fíjate güey Fue algo tan bonito güey Que el vato Iba y así Y luego lo mandaban A la goma Y se regresaba Bien agitado Y el vato Como que agarraba A Lore Y iba otra vez Acá A Codiarla Al chile Hubo un momento Y que se quedó A ver Con todo ese Hijo de puta Funcionó Le aplaudían Y este pendejo Me dijo Oye un día Me pasó a mí también Yo iba Son 15 años Y pues yo Yo era de barrio Pobre De barrio bajo Entonces por las Mejores garras Que yo según tenía Era pantalón blanco Era camisa negra Y una corbata De esos De brillitos Muy setentero ¿No? De la madre Era de tu papá El conjunto Sí Total Este Según yo Bien chingón 18 años tenía Ahí vamos A los 15 años Y vete para adelante Ahí voy yo Por delante Y vienen dos viejas Buenísimas Y mis camaradas Eran tres camaradas Hasta atrás Yo voy así Bien chingón Y viejas Así Según yo Iban soltando El pinche 15 años Y luego de repente Estos pendejos Se ríen Porque íbamos Un pinche 15 años Acá en Cumbres Que era acá Que era fresa En colonia Bien fresa Y con mi vestimenta Dijeron las viejas Muta madre Este pinche Eres paranacos Así wey Así wey Fijas de su puta madre A mi me pasó muy similar Con mi amigo Como el más jodidito El más dado a la ñonga ¿No? Era un martes El cacas El cacas Algo peor Que el cacas Oye es que esta cosa No puede entrar La chingón No y entonces Le digo Oye de favor wey Vamos a ir en la noche Primero tenemos una onda Que hacer Ve cámbiate Y ponte un suetercito Chingón Y ve con lo que sale A mi me pasó 15 años Yo cuando empecé A salir a los 15 años Con mis amigas La primera vez Que fui a unos 15 años Pues igual yo vi que Aunque no estaban Rostros ni nada Los que sabían bailar Pues se acaban A bailar las chavas Es casi siempre El wey que sabe Bailar bien Levanta viejas A la siguiente Aprendo Le digo a la primera A un amigo Que me enseñe a bailar Me enseñe a bailar Bien chingón Y dije bueno A la siguiente Ya va a bailar Y va a bailar Con chavas Y aun así Yo se ve a bailar Pero nadie quiso aceptar Salir a bailar conmigo Y acabo ¿Vas a bailar tú solo? Acabo bailando con la tía ¿Sabes? Yo voy a toda la bitch Es que si era bien molesto Yo me acuerdo Que era bien molesto Ir con los cuates Y sacas así a las chavas Y luego de repente Se juntan las dos De que los hombres Y las mujeres Y las bolitas Y se van yendo Se van yendo las morras Con el vato que baila chido Y la neta Si el vato se ve más baby Al chile me puedo Dar una mamora Alguna ventaja Tienen que tener Yo soy bueno para bailar Muy bueno para bailar No me vas a creer Compare La neta Íbamos a bailar acá Y había rucas No me van a creer Pero me decían así Eh, baile con mi amiga Al chile ¿Pero qué? ¿A la cumbia o qué? No, no Cuando íbamos al par Sí, no, llegaban acá ¿Qué onda morro? Baila con mi amiga ¿Cuál? La que trae mezcla Aquí Y tú Túmbate con mi morra Hay distintos bailes El baile de antro O sea, de disco No sé cómo llamarle De disco Ese es diferente El baile de los viejitos Yo cuando Fíjate que yo también Batallaba un chingo Para entrar a antros Y los de la cadena Siempre me No, yo jamás batallé Que quede claro Ah, ¿no? No, mi batallar Era para bailar con gente Pero Perdóname Perdóname Pero yo jamás batallé Aquí en Centrito Que es la zona La zona fresa de Monterrey Sí La zona polanco Monterrey No es contra polanco Pero en fresa Ándale en yen Y con dinero Y en Gente No me dejaban entrar, güey Y una vez Una vez Un cadenero Me hizo una cara como Tú sabes Tú sabes que vamos a entrar Y dije Al chile estos vatos No tienen modales O sea, para ser en un lugar Tan fresa no tienen Muy buenos modales Y se me ocurrió Hacer un programa reality Como La Academia Pero que se llame La Cadena Y te enseñan a ser Y te enseñan a ser cadenero Déjate, ¿sabes cuál es lo peor? Que vayas Y el de la cadena Te haga feo Siendo que el de la cadena Está igual de majo que tú Y por lo general No son gente adinerada Los que están en la cadena Ahora, según yo Yo trabajaba en bares Antes de ser comiente Trabajé en bares Y me tocó un día Estar en la cadena Me dicen Ten cuidado Porque se supone Que tienes que dejar Como mexicano Tienes que entrar A cualquiera Hay reglas De que no entres en tenis O no entres con camiseta Que ya vale madre Hoy vale madre Pero en ese tiempo No ventas Decían Es anticonstitucional No dejar entrar a la persona A menos que sea Un evento privado Pero tú puedes decir Al consumidor Este no me dejó entrar Y te hagan entrar a huevo Los bares se la rifan Con el NRDA O sea, si alguien No, no, no Si alguien se pone muy mamón Va, entra Y a la primer Que respires feo Te sacan la chingada A tu madre Ahora, Tavo mencionó Algo importante El cadenero Si es el que decide Pero por orden De alguien más Sí, claro Sí, hay alguien Que dice Y esto te lo puedo Firmar donde quieras Un amigo Ricardo Murcia Que le mando un abrazo Él tenía Me acuerdo que nace Me acuerdo muy bien Y nos enseña la foto Y me dice ¿Cómo la ves? Le dije No me tiene que gustar a mí ¿Cómo la ves? Le dije Güey, con que te gusta a ti ¿Cómo la ves? Le dije Si está medio de la baby Pero Digo Ya si quieres que lo diga Pues a mí no me gusta Va Y me dice Ah, es que ya van dos o tres Que me dicen Que si está muy Chentita Ese fue el término Chentita Chentita Y le digo Güey, pues que te valga madre Si la llevas chido Pues qué más da Dice No, no sé Está bueno El vato se va al barrio antiguo Con esta morra Al bar Rigo Antiguo Y a él lo dejan pasar Y a la morra no Güey Le dije Yo creo que eso es algo histórico Güey He escuchado de banda Que a la morra La dejaron pasar Y a él no Pero jamás he escuchado Que a la morra No la dejaran pasar Y este güey se aventó El discurso ahí De Casi que era la rola de escape De viva la revolución Y la madre Y al final Los dejan pasar Pero de entrada Le habían dicho Ella no pasa Y este güey Alegaba Porque teníamos Un compañero Cada cadenero Le decía Güey No es pedo del cadenero El dueño te dice Este tipo de personas Entran Y este no No les puedes negar El acceso Sino que a él le dijeron Pásale amiga Ya está lleno Yo me explico O sea el cadena Te dice Ya está lleno Esa es la manera En que te pueden negar La entrada No hay lugar Está todo reservado Y llega alguien Y pásenle Oye ellos ¿Por qué sí pueden pasar? Porque ya tenían mesa adentro No mames Si lo sacas de afuera Ya tenían mesa adentro Y me ha tocado estar afuera Y que nos dicen Pásenle Y de volada Porque hay una mesa Y por radio Tienes una mesa Para tres personas Y pásenle de aquel lado Y entonces está vacío El puto bar Pero esa es la estrategia Déjalos afuera ¿Por qué? Porque el ser humano Quiere entrar A donde no lo dejan Sí, claro Sí, sí, sí Quieren entrar ¿Por qué no me dejan entrar? Ahora quiero entrar Si lo ves Pues es tu antro ¿No? Finalmente Yo decido quién entra Es un lugar público No se puede O sea Y aparte con su Es como que vas Digo lo insisto Yo que estoy en varias No puedes dejar No Ese NRDA No vale No se puede Pero en todos Dices ¿Estás de acuerdo? Antes sí había forma De decir Estoy diciendo que no Porque es no Cambió todo un proceso Una ley No sé si fue Seguro de cortario Que impuso Y sabes qué A partir de este momento Cualquier persona Que sea mexicana Puede entrar Pero lo que dice Franco Es una joya O sea Puedes entrar Pero ahorita ya no Porque está lleno Sí Claro No está lleno Perdón No cumples con el código De vestimenta Que es ambiguo Porque yo Una vez me pasó Y bueno Me puse las mejores garras Que igual era una camisa Así morada Gachota Pero estaba en la entrada Y me dice No es que no cumples Con los códigos de vestimenta Y justo enfrente del vato Así pasó un güey Con una plena de tigres Y es como que no seas mamón O sea Esto mismo es una camisa Es una plena de tigres Y dice Sí pero Pues no va con el código De vestimenta Es que también Es mi amigo Y no estoy disculpando Al acadenero Ni al dueño del bar Pero imagínate Esto pasaba En el unicornio En Meliquetengue En la casa Oscar Burgos Que dicen Los lugares que tienen cover La gente dice Pues ya no tengo que consumir Ajá Sí porque ya pagué un cover Ajá Si nunca de enero Un dueño de un bar Nos ve llegar a nosotros Le va a pensar Antes de dejarnos entrar Le va a pensar Porque decir Nah esto se ven culos O sea Se ven jodidos Ni de pedo Van a comprar botella Te dije que no usaras ese puto No Porque si nos vestimos de la baby La neta O sea Dejando de mamadas Pero es muy naco Traer player A Rick and Morty Entonces Y es muy naco Traer una de De Harrison Ford No de Gryffindor Y aparte Mi de ese de Gryffindor Ah la chavarita es tan linda Cristian una aeropostale pirata Que aeropostale era buena En el 2005 Armani Exchange Que dice Tú se la robó Entonces Si nos ven No nos dejan pasar ¿Por qué? Porque dicen Estos putos no van a consumir Y de eso viven En cambio Si llega un señor Que a lo mejor No se ve de tanto dinero Pero dice Yo sé que ese güey Cada que viene Se pone hasta el pito Déjalo pasar Y hasta adelante Porque ese güey pide botella Y yo sé que ese cabrón De su cuenta Van a hacer mil bolas Y de nosotros Pinches culos Vamos a pedir Dos cubetas De 50 pesos Y van a decir Güey No mames Por eso Muchos valores condicionan De que quise que es entrar Entras con botella Hay mucho Parque condiciones Erró O las mesas te las dan Siempre y cuando Compras una botella Así que si no compras botella Te vas a la barra Con el señor Luke Jonathan La vez pasada Fuimos con el señor el muerto Señor Oscar el muerto A un antro muy mamón No me acuerdo el nombre Entonces Ya muerto Lo contrataron de cadenero Cuenta que la primera vez Que fue sucedió esto De no vas a entrar Ni de pedo No se que tal 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 Se los va ganando Los va conociendo A mi me consta Llegamos Y haz de cuenta Que le dieron un trato De que estaba llegando El presidente De la república Impresionante Así Gerente recibiéndolos Todos los de la cadena Abrazándolo Dándonos una zona Bi-pitching Gonsérrima Si de verdad Si no Si es como le llaman Cagapalos Que está ahí No Fuimos un lugar donde Imagínate el nombre Se llamaba Miami Y tocaban por reggaetón Y aún así nos vieron Y dijeron Cover de cuánto 80 No sabemos Y el muerto Ya no mames y pagó 80 pesos de cover Si Y querían cuidar No 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 Ellos así como que No aún así A Raquel Monterrey Le hicimos estacionamiento A eso No Raquel Monterrey ¿De qué pinche bar fue este güey? Ese lugar Duró dos semanas ¿Dónde estaba? Pues digamos No 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 es el mismo No es el mismo No otro Que sí está muy mal Pues el güey El muerto llegó Y compró una botella Y dice Dame una botella para mí Y para él Y así Deja de tomar a estos Quieres algo Quieres algo Y entonces el muerto Empieza a invitarles Y dice Y de las penas De panadito de mezcal No cualquier mamá Con muerto billetes Con allá Y con dinero Y con la casa Y luego lo mete a viáticos El hijo de puta Déjate Te platico Una vez me tocó con el muerto Fuimos con unos camaradas De ahí Del bar Y dice No está bueno Y llegó el muerto No Las botellas No la coperacha está buena Y luego No se armaron los chingazos No sé qué En el bar Y dice No vamos a cerrar Por eso Y empezamos a reclamar Y nosotros que ya compramos No 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 Es que ya llegó la ley Que ya nos están cerrando el bar Y que no sé qué Y el muerto Empezó a regalar la Chevy Y luego te Espérate wey Mis camaradas Ellos quieren tomar No no Pero ya no nos van a dejar Y el vato destapándola Y regalándola Espérate Les vamos a dar un ticket Te va a dar un ticket Para que te vayas a la otra Y allá te No ocupo No el vato regalándola El vato regalándola Chinga ¿Sabes qué es lo chido del muerto? Que sí Botellas para todos Chidas para todos Pero como a las 3 de la mañana Ya no lo encuentras en el bar Y te deja con la cuenta Wow Qué bonito Oscar Esas son historias Y no mamadas Hace pedo al otro Ay lo estuve buscando Perdieron hijos de la chinga Perdieron Una vez tocó también Con un tío Tengo un tío que aplica esa wey De que no De repente se va wey Y luego Y luego estaba mi tío El que siempre se va Y se va otro tío Otro tío Se le zafó el brazo Tiene un problema así Y el vato quiso hacer así Y como que se le Tuvo un problema Y el vato se va Y mi tío el que siempre se va Wey decía Se va ahí Mira quien habla Yo tenía un camarada Pinche vato Jete Éramos 8 personas No no Éramos 9 personas por ejemplo Y él siempre decía Yo hago la cuenta Yo este Hago la división de la cuenta Y total Son 2000 pesos entre 8 Ya éramos 9 Y él siempre O sea Él Él siempre se sacaba Él no pagaba nunca nada Como el wey Era administrador Sí Era administrador Y un chocete Y nos llevamos un día cuenta Y lo mandamos a la jodida Pero si era Muy pico de eso Yo no pago la cuenta Nomás Yo hago la división Nos toca a cada quien X cantidad de dinero Pero él no se contaba Hijo de puta ¿Cómo se les va mal a esa gente? ¿Cuántas veces hizo eso Desde que se dieron cuenta? Como 5 Como saben Bueno las que se dieron cuenta Están las que se dieron cuenta Están las que salieron Están las que salieron Bueno el señor Hablando de gente cula El señor Mago Llambo Nos mandó un video Así que vamos a ver el video Del Mago Llambo Y regresamos Ya está aquí el señor Memo Hierbas Con la sección fuera del control Y está el señor Iván Femat Que por fin Ya lo dejaron salir de multimedia Bueno ahorita regresamos En este programa Que se llama Miembros Al aire Sí señor Ah el calabozo El calabozo Que onda amigos Como están Mi nombre es Llambo Y hoy les traigo Esta pequeña ilusión Espero les guste Un año más Acaba de pasar Un año Lleno de retos Lleno de Muchas complicaciones Para muchos mexicanos Para muchos latinoamericanos Yo solo te quiero invitar Si tuviste un año malo Simplemente agradezcamos Que estamos aquí Hay que comprender Que un año Está compuesto de eso De cosas buenas Y malas Pedacitos De experiencias Super chidas Experiencias Super amargas Pero creo que es lo que le da sentido A la vida Cada pedacito Cada instante Te recuerda Que somos Como este hilo Frágiles Y finitos Se acaba Como este año Se acaba el tiempo Se acaba la vida Creo que hay que valorar A pesar de que tuviste un año malo Y hay que agradecer Que estás aquí Presente Hay que juntar Todos estos Instantes Que tuvimos Durante el año Y agradecer Que seguimos aquí Y que cada uno De estos instantes Hacen que la vida Sea mágica Hay que valorar Lo que tenemos Y aprovechar Cada instante Pues uno nunca sabe Cuando podría ser el último Gracias Gracias A todos los que compusieron mi año Gracias Franco Gracias Mesa Reña Gracias a todos ustedes Gracias por este año Y de verdad Les deseo Un excelente 2018 Que venga Lleno de bendiciones Para todos Y recuerden Que la vida Es muy fugaz Hay que aprovecharla Pues uno nunca sabe Cuando se nos va a terminar Dios los bendiga Cuídense mucho Y nos vemos El siguiente año Chao La jirafa La jirafa ¿De dónde la sacó? Del culo Porque Bueno Nada más el cuello Nada más el cuello Le cae un zoológico Con todo y cuidadores Ya está con nosotros Señor Memo Hierbas El señor Iván Fermat Ya llegó el equipo De Multimedios ¿Qué onda güey? O sea Yo con la familia Ahorita El pavo Y me tuve que venir para acá No ya saben que es grabado Ya saben que es grabado La cagué La cagué ¿Qué onda picho Memo? ¿Qué nos traes? Bueno Así rápido No le pegues a la mesa Memo ¿Qué te lo cueres? ¿Qué te veo diferente güey? ¿Te cortas el pelo? ¿La barba? ¿O qué? Envejeció ¿Qué traes distinto? ¿Ya saliste de tu casa A tus papás? Ya Ya Dejaste Desamarraste al güey Que tienes amarrado en tu cuarto Lo vistió de conejo El gordo que tienes Con una bola Y que le pegas Pero bien Cuando estás en mi cuarto No te quejas ¿verdad? Y cuando te quedas dormido ¿Cómo es? ¿Cómo novia güey? ¿Qué traes de videojuegos? Había una vez que La mole Estaba realmente muy perdido Lo tuve que arrastrar Lo eché a la cama Lo rodeé Era más como un costalito ¿No? Entonces Como trenca de gas güey Y pues yo trataba de dormir Porque a las ocho de la mañana Tenía un control Yo tenía Entraba a las nueve de la mañana Al trabajo Y de repente Pues estoy tratando de dormir De repente Así hace cuando eyacula Se la estaba jalando No Estaba soñando Que estaba en Camboya Lo habían atrapado Y que yo era Rambo Entonces ¿Te acuerdas Esa escena Donde tiene Sanguijuelas en el pecho? Sí Bueno Yo las tenía en el culo ¡Wow! Las estaban quitando con cuchillo Me levanté No hice el ruido Cuando me levanté eso Sino cuando vi la cara De Memo Yerva Así como no Imagínate Es que lo que pasa Es que Memo Lo miraba dormido Un día nos tocó en México Dormir los cuatro juntos Yo con Macario Y la mole con este Con Memo Y estaba ronqué Y la mole tapaba La vez con la madre Se veía muy padre Ver a Memo Yerva Empezar con su tono morado Y luego Le agarraba el cuerpo Otra vez Oxigenación Bueno De mí no lo escucharon Pero No cuando está roncando La persona Si ronca es muy peligroso Pero cuando está así nomás O sea con la boca abierta Le echas un chorrito de agua Y se levantan como Haciendo el dragón naciente De Shiro Y tosiendo Es divertido Creo que esa experiencia De viaje a México Me dejó impactado Ver al señor Aquí El caballero Es que he mejorado Si no lo puedo ver Lo viste en calzones o que Después de verlo Es como ver el ojo de Sauron No lo olvides Mejoraba usar un estilo de calzón Muy varonil Pero Muy ochentero Muy ochentero Muy mejo Yo lo vi Sergio Pacheli Y lo ves Y es una locomía Sergio Pacheli Es que lo tiene frente Yo estaba platicando Y con los huevos al aire Guau Cruzadas Cruzadas Del voltillo Que ya son de esos huevos Que ya Ya se habían volvido por un lado Peludito Y todavía no decía ¿Por qué no nos besan? ¿Por qué no me besan los ojos? No, no puedo No podías Verás lo que son Mírame los huevos entonces Mi mascarilla se durmió con la ropa Así como está con todo el sugero Con esa ropa Esa misma ropa No le digan nada de su maleta Y nunca te ha tocado verlo en el sarcófago Su maleta Es que es su maleta Este güey es el que viaja más ligero a todo el escuadro Trae en una bolsa los calzones Y se nota las calcetas Y ya estamos listos para la acción Yo de hecho nunca le vi el equipaje O sea, como se levanta el vato No se puso el sombrero Vámonos Ya está listo A chicarle Así caló Una enjuagada de huevos Y ya para lo que sigue Y a veces Como gato Memo, ¿qué nos trajiste? La verdad es tu speech Bueno, eso es todo por hoy De Memo Hierbas Gracias Bueno Sí me quito el sombrero para dormir No mami Sí, sí, sí A veces No, las ropas están iguales Ah, sí, las ropas Y así se fue también la noche Ya Pues es que siempre me dicen cosas a mí Y pues ahora quería ¿Qué cuentes? ¿Qué dijo? El pendejo va a ser el del sombrero Pinche idiota de mierda Defíndeme ¿Cuál es tu sección? Bueno ¿Qué pasó este año? Realmente fue un año muy emocionante En la industria de los videojuegos Este año 2018 Porque hoy es primero de enero Ok, bueno El año pasado Ok Perdón Siempre Pues es que mausán Y así Y nadie hace nada ¿Qué pasó en 2017? Tuvimos el lanzamiento de Nintendo Switch Una consola La primera consola híbrida Que podías jugar en tu casa Podías jugar de viaje A donde quisieras Digo, bueno Aquí en México Pues no aplica Digo, pues la sacas al metro Y te la roban Pero pues fue una competencia dura De consolas Porque tuvimos también el Xbox One X ¿Por qué se ríen? No, no No sé Es que suspiran ¿Puedo continuar? Por favor Gracias Xbox One X Xbox One X Xbox One X La consola más poderosa del mundo Que al final de cuentas Soy Xbox One X Tengo mucho que desear Digo, pues es una consola Que si no tienes una televisión de 4K Pues ni el caso que la compres Salió el juego este ¿Cómo se llama? El que tanto juegas ¿El PUBG? ¿El Player of the Non-Battleworld? Pac-Man ¿El avión? ¿El PUBG? ¿El PUBG? ¿El PUBG? ¿Player of the Non-Battleworld? ¿Player of the Non-Battleworld? Aclaro que siempre juega en canciones el señor Pues así me gusta que mi monito anda en canciones Es un juego que salió para el Xbox La verdad le fue mal Digo, la primera semana tuvo como un millón de usuarios Que está del Nau Sí, o el Lack era impresionante Los errores Es que el primero lo sacaron para computadora Y en computadora ya está muy desarrollado muy bien Y luego lo sacan ahora en diciembre Para Xbox One Para la consola Pero los servidores no Pero tanto los gráficos como la jugabilidad está medio nefasta Mira, de por sí es un videojuego con unos gráficos medio tranquilos O sea, no son los mejores en su género Porque tengo entendido que está todavía en desarrollo ese videojuego O sea, ni siquiera lo han acabado Es más bien como un beta Lo que se está jugando en PC Y la PC pues es más veloz que un Xbox Tiene mejores tarjetas de video Y aún así está en desarrollo Imagínate ahora Le bajas un poquito el nivel de gráfico Le bajas la jugabilidad Porque se hizo lento El tema de lootear se hizo bastante lento en el Xbox Y la banda estaba muy desintoxicinada ¿Pero es poder estar la mexicana o no? No, no, no Es un tema de allá, güey De fábrica Todo va mal, güey Desde el diseño del Cómo looteas Es que dicen que lootear está mal dicho ¿Qué es lootear? No, no sé Cuando agarras El juego El juego es Tú entras en un mundo abierto Con 99 cabrones más Y tienes que ganar tú O sea, gana el último que queda en vida Es de guerra Es que entras sin nada Y entras sin nada Lotear es Buscar armas Ropa Tienes que entrar en las casas Son ciudades Pero son 100 güeyes O sea, como te pueden matar A los 20 segundos Como puede ser que ganes Después de 10, 15 minutos Entonces no se va a durar la partida Es como Mario Bros Pero de guerra Y con otras gráficas Y con otro Ahora una pregunta Si está en desarrollo No es más barato Comprarlo No, de hecho la gente dice Que coge el precio De la versión de Xbox Que estuvo en que Mil bolas No, como de 750 Más o menos Pues es barato Para lo que tienen los de Xbox Creo que cada video Ya te cuesta 1200 Que la pregunta es Si el juego se desarrolla Bien, bien ¿Va a costar más caro De esa cantidad de dinero? Es que ahí entramos En otro punto Que ahorita está muy común Con las preórdenes Y todo eso Preórdenes, perdón Que ya el videojuego Ni siquiera lo han terminado Y ya hay gente comprándolo Bien Y antes se estilaba Corrígeme si me equivoco Memo Que cuando desarrollan Un videojuego Decías tú Tengo esta idea De este videojuego Lo vamos a diseñar Ya lo tenemos Ok, vamos a hacer una prueba Contrataban personas Que se dedicaban A probar los videojuegos Los testers Sí, los testers Que eran gente Que lo jugaba Y te decía Sabes que está chido Pero se traba mucho En este pedazo Memo ¿Tú eres tester? No puedo entrarle Bla, bla, bla Ahora lo que hacen es Que ponen en redes sociales Raza ¿Quieren ser los primeros En jugar esta madre? Si me lo compras Desde ahorita Tú te ganas Un código beta Y ahora tú eres el tester En vez de pagarle al tester Ahora el tester Le paga al desarrollador Es una genialidad Este pedazo es del diablo Es una genialidad Ahorita con el Dragon Ball El Z Que ya sale En unas cuantas semanas Salió el beta Hace como tres meses La gente estuvo jugando Por dos días Pero eran lapsos Nomás de cuatro horas Ahora Para la gente Que lo apartó Va a poder jugar Otra vez el beta Para ver ya casi La versión final Casi Casi Y si no lo pagaste Puedes jugar En las últimas horas Del beta El beta van a ser dos días Nomás un fin de semana Pero bueno La solución es bien sencilla No compren en preorden No sean ustedes Los beta testers No sean güeyes Lo hacen por decir Soy de los primeros Que lo jugó Y Eres el más pendejo De nosotros Pero es que luego El pedo Es cuando Cuando ya eres un jugador Más No ocasional Que le sigan No sea de élite No, no tanto de élite Pero por ejemplo Como Hardcore Por ejemplo Call of Duty Tú ya sabes Que si lo compras En preorden Vas a tener la beta Entonces ya vas a saber Cómo se mueve Qué controles Los mapas Más o menos ahí están Para que cuando ya Todo el mundo lo tenga Y los que no alcanzaron la beta Tú ya estás más chingón O el famoso EA Access Ajá Que lo Sí, el pase de temporada Exactamente Que ya pagas mensualmente Y puedes precargar el juego Unos días antes Y jugarlo un día antes De que salga el lanzamiento Lo cual de cierta manera Está bien Digo Pues puedes probar el juego antes Pero estás pagando Una cuota mensual Es una pendejada Mira Si eres bueno para un videojuego Da lo mismo Si lo juegas una semana Antes que los demás Porque cuando te lo dan Así de inicio A mí me he tocado videojuegos Que de plano no se me dieron Y yo digo Güey Aunque me lo hubieran dado Un año antes Estoy del nabo Y hay otros Perdón Que de volada Le agarras la onda Y dices Ok Ya estoy No al nivel de los demás Porque ya llevan más tiempo que yo Pero ya les puedes dar pelea Ahora Que placer te da decir Pues soy más chingón que ellos Y te van a decir Si porque tu lo tuviste en beta Si pero soy el más chingón Ok Y eres un jugador profesional No O sea De los jugadores no profesionales Soy el más chingón Soy el más chingón Ok Y Así Se los digo bien Y Te acuerdas cuando pasaba Con las maquinitas De que Lo que acabas de decir Es cierto Había güeyes que no eran Que no tenían que gastarse Más de dos monedas Con una moneda llegaba Y estaba en un huevo Estaba el morro que estaba ahí Todo el día con las monedas Y yo güey Y con una moneda Te metía a la periga Y luego seguía jugando Sí Mientras jugaba ¿Te acuerdas del Metal Slug? Había raza que se lo pasaba entero Con una Una linchita Yo era el Fatal Fury Había un niño que Que todo el día estaba jugando Y con una moneda Se chingaba a todos Cabrón Y murió Y aparte fue un año de Murió De 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 conflictos Digo Lo tuvimos en conflicto Con el Star Wars Battlefront 2 Que La cuestión de que Pagar Para tener tus personajes extra Una mamada Algo que Desde años atrás Ya lo estábamos aceptando Los jugadores Y llegó un momento En que llegó Y fue cuando Tronó ya O sea Derramó Fue la vuelta que derramó el vaso Con el gion Oye ya sabes que Tengo que invertir casi Más de mil dólares Para tener todo el contenido Sin tener que jugar Las Miles de horas En el juego No 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 Pero es que era imposible Era humanamente imposible Desbloquear todo O sea Haz de cuenta Digo Para los que están capeando Es ¿Quieres desbloquear El personaje de Poncho? Si Ok Te cuesta mil créditos ¿Cómo ganas créditos? Puedes pagarlos O Si juegas Diez horas Te ganas esos mil créditos Ok Ahora quiero desbloquear El personaje de Macario Pues otras diez horas Y otras diez horas Otras diez horas Dices tú Oye son pinches Diez personajes desbloqueables Necesito mil horas No mames O sea Habemos bandano Que tenemos una hora El día para jugar O media hora Esos güeyes Nunca van a desbloquear Nada A menos que paguen Eso es lo que se me hace Una mamada Me he topado con juegos Del iPhone De la aplicación Que pasa lo mismo O sea Tú tienes Por ejemplo En el caso mío Me gusta ¿Mande? El de dominó No Uno que es De francotiradores Y vas avanzando Y comprando más armas Pero un arma Y las balas Te van costando mucho más Hay gente que Yo Bueno me gasté dos mil pesos Si güey Y ya no lo he jugado Güey Yo me gasté Lana en plantas Contra zombies Dos güey ¿Cuánto? Me gasté Jodido unos mil bolas Jodido Yo en el de los Simpson El que era la ciudad Ah Porque comprabas Y no es que salió este Y no alcanzas a desbloquearlo Y ya se va a acabar la temporada Porque te ponían de que Navidad Halloween Y no quiero comprarlos Y los comprabas Yo llegué a gastar Tres mil clientes Que es una prostituta Que jugaba Mortal Kombat Se ganaba ¿Se ganaba? ¿Se ganaba? ¿Se ganaba? ¿Se ganaba entonces? Oye imagínate así Lo que dice aquí mi carnal Que vas al table Y llegas Y están bien gachitas Las putidas ¿Quieres desbloquear A las chidas? ¿Qué? No Así Tienes que comprar Veinte cubetas No O que te digan Que esté bailando la muchacha Haga como Que se va a quitar el vacío Y luego se lo deja aquí Si quieren ver El resto de las chiches Tienen que comprar todos Otra cerveza Otra nueva idea Para un table Ahí está Desbloquear las buenas Desbloquear las chiches Especial de año nuevo Especial de empresa De ideas De nada Algo más señor Nuevo Hierbas Al final de cuentas El juego del año Se lo llevó El Zelda Brave of the Wild Uno de los mejores Todos los Zeldas Siempre son juegos del año Y está en competencia Con Mario Odyssey Terminas en Mario Odyssey No ¿Verdad? Lo he jugado ¿Te gustó? Pero está Está padre Para ti ¿Cuál sería El mejor juego del año? De todo lo que jugaste Tira rayados La final tira rayados Voy con el Zelda No voy con el Zelda La verdad digo Fue una joya Le faltó un poquito Para tener la perfección De ese juego ¿Qué es un poquito? Es que digamos Es que a Memo Ninguna lenta No, no A Memo Es el perfil Tiene que ser un videojuego Con tetas No, no Lo que pasa es Miren ¿Qué es esto? Al fin de cuentas Me he dedicado Más de 15 años A criticar videojuegos Y no es que Pendejos Pendejos Amor Para que sigan Mis hijos No, no O sea Nada más Tengo más experiencia Que ustedes Y se me hace ¿Sabes qué? Es que mira Tiene usted toda la razón Tiene 15 años Quejándose de todo Es que mira Soy malo jugando Pero he criticado videojuegos En revistas En programas de radio En televisión Todo Pero nada más Practicando Solo me estás presumiendo Más lugares Donde no te entra Más plataformas Yo he hecho corajes En 17 países Es que te voy a decir Pinche corajudo El juego es bueno El juego es bueno Simplemente a lo mejor Tranquilo Tranquilo En ese mapa El mapa era muy grande Que a lo mejor En esos centers Hubiera más pueblos Más interacción Más side quest Porque hubo gente Que se lo terminó En 20 minutos Ay cabrón Si te ibas directo Directo al castillo Sin tener que recorrer Lo demás Entonces como Cuando un juego Ya tiene esa facilidad De que lo puedas terminar En 20 minutos Esa facilidad del Zelda Viene desde Link of the Past Había una manera De acabarse el Zelda De Super Nintendo En 15 minutos El Mario Bros 3 Había una manera De acabárselo En menos de una hora Si pero En ese entonces Y no por eso Lo hacías Pero Lo disfrutabas Pero antes lo disfrutabas O sea Jugabas la historia ¿No disfrutaste el Zelda Breath of the Wild? Breath of the Wild Breath of the Wild A lo mejor El Zelda siempre estuvo Si a lo mejor Zelda es bueno No pero No es suficiente No Hater Defiéndanme No pendejo No es que yo sepa Como idiota No Franco Perdón Yo no sé mucho De videojuegos Pero yo creo que esto Se arregla Con la mano izquierda Amarrada Y en la derecha Un cuchillo Dime el DF No te acabes Condesa Algo más Señor Memoyerbas No No se pierdan Fuera el control Oye ¿Cuál fue el mejor juego Para ti? Para ti Para mí Ninguno 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 Es perfecto Bueno Ya la vida No es dulce No para mí fue Mario Odyssey La verdad Digo su apuesta Todo lo que tuvo Zelda es muy bueno Y la verdad lo disfruté Pero Mario Odyssey Ese rezo de Mario Odyssey Que te da un poquito de nostalgia Los niveles Su complejidad No es el juego No es el juego que tenga La mejor historia Porque los Mario Nunca han tenido La mejor historia No necesitan No necesitan Buena historia No Es la versión ¿Facturado Mario ahí? RPG 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 Chistoso 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 que en Mario Bros Es un juego icónico No necesites una historia grande Pero en Star Wars Una película muy icónica Necesites un gran guión ¿No te parece algo hipócrita De tu parte? Es que en Star Wars Es que en Star Wars Se aplica La verdad Digo ya ahorita Ya todos lo vieron La verdad La película de Star Wars Seguimos en ese aspecto No desespoiler No desespoiler No desespoiler Vamos El señor Gus Proal Nos tiene la pregunta Incómoda Memoyervas ¿Dónde los seguimos? Arroba Memoyervas En Twitter y Instagram En YouTube Memoyervas TV Y todos los viernes Fuera de control Instagram no es No es perfecto No, pero No, sí Porque él puede publicar cosas ¿Quién dice Memoyervas? Para mí lo mejor de social Fue Snapchat No, déjame decir algo A mí me encanta Poder discutir contigo Estos temas Me encanta Pero ningún chile te entra O sea, me queda claro Y bueno Vamos a la pregunta Incómoda del señor Gus Proal Y regresamos aquí En la Mesa Rañoña Edición de Año Nuevo Te quiero Mis hermanos y mis hermanas De la Mesa Rañoña Aquí su servidor Y servilleta Gus Proal Que otra vez está tiradote En la cama Pero no de huevón Lo que pasa es que Sigo con la espalda lastimada Pues porque Uno quiere hacer cosas de joven Uno quiere hacer cosas de joven La pregunta de esta semana Es muy sencilla Mis hermanitos y mis hermanitas Es una pregunta Que nos regaló El alma y la inspiración Del señor Macario Brujo Que dice así Tú puedes Una de dos O hacerle Lo que es el amor Cogerte pues A la Scarlett Johansson Mientras ella está Rrrrrrrrrr Rrrodeada De heces, de caca, de popis O puedes Cogerte a Carmen Salinas Ella estando absolutamente Limpia, así que cual de las dos eligen Mis muchachos, una Scarlett Johansson cagada O una Carmen Salinas Pulcra y virginal Esa es la pregunta incómoda Que nos regaló mi queridísimo Macacas Y ese es Gus Proal, ahí se ven Bueno, saludos a mi querido Gus Proal El maestro de los comediantes Y la pregunta incómoda para toda la mesa Porque aquí nos alcanza a escuchar bien Es, ¿qué preferirían ustedes? ¿Hacerle el amor salvajemente A Scarlett Johansson pero toda Cubierta de excremento O a Carmelita Carmen Salinas Limpia Yo creo que es una pregunta que deben De contestar dos personas Si tienen alguna contraindicación Me parece bien que la primer persona Que conteste sea el señor Checo Mejorado Es Scarlett Johansson La vida negra de los Avengers Cubierta de mierda Y la hacerle el amor salvajemente O hacerle el amor A Carmen Salinas Y limpiecita ¿La caca es Ya seca o...? Es fresca Está recién bañada en caca De diarrea De alguien De un borracho enfermo De un vato del penal ¿El borracho qué comió? El borracho comió Elote Elote Con betabel Y Puré de papa Y jugo de papaya Bastante legendariano Bastante legendariano Eso va muy sano El reo Muy sano Ah y tecate Ay wey Ahí le cambia un poquito El pH Ah le cambia el pH Porque si es pura caca Pura caca con betabel Y eso No es tan olorosa O que huele bien feo la caca Huele bien feo la caca Apesta bien feo la caca Y no hay horquilla Para que te pongas en la nariz Y tienes que respirarla No puedo poner pipa por uva Nada Y tienes que entrarle Así a los putas O sea de plano Carmen Salinas no Pues es que Si está cabrón entrarle wey Yo soy muy feo Un olor fétido Me desmadra Ay caca Me desmadra Y Carmen Salinas huele bonito Pero ella Eh Pero hazla Hizo aventurera Y salió con Luis ¿Puedo tener algún Algún beneficio Con Carmen Salinas Si me la cojo? No Pero tienes que hacerlo Pues coger Coger es ya es Digo es la Es un gran beneficio No si me coge a Carmen Salinas Carmen Salinas Ok ¿Quién más va a contestar a esa pregunta? Va para Macario Brujo Macario Brujo Carmen Salinas limpia O Scarlett Johansson llena de caca Scarlett Johansson Con la caca que me digas Con lo que apeste Con lo que haya tragado El cabrón que la cagó Los 40 cabrones que la cagaron Scarlett Johansson hoy y siempre Que rápido Alguien más que quieras que conteste El señor Morales Señor Tavo Morales Carmen Salinas limpia O Scarlett Johansson llena de caca Que Carmen Salinas De que época Carmen Salinas En hasta las mejores familias O como Política ya con poder Hasta las mejores familias Cállese o me lo surto Sí que a la hora del amor Que tú estés así como que Cállese o me lo surto Carmen Salinas Me excita Entonces ahí está entonces La pregunta incómoda Gracias señor Gus Probal Señor Iván Fama Trajo usted nota Sí Fíjense que No me preocupa Pero si es una realidad Viene el 2018 Y yo estaba checando Cosas que vienen para el futuro Quien sabe si sean ciertas O sean verdades Pero más o menos Estaban como que planeando Que viene para el futuro Una de las cosas Es de que Se están abriendo Demasiadas nuevas plataformas Tipo Netflix Amazon ya lo hizo Y que lo va a hacer Disney también Donde la gente En un futuro No muy lejano Que dicen que más de Diez años no va a pasar Deje Desaparezca Lo que es La televisión La señal Bueno no desaparecerá Pero que la gente Se irá siempre Sobre las plataformas De internet Creo que hasta Facebook También está en ese rollo Pero Tengo un año Te puedo agarrar Nomás algo rápido No 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 Así rápido No 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 Mira déjame Amazon Prime Fue la aplicación Más descargada Del 2017 Con sus digamos Exclusivas A pesar de que Netflix también la tenía Y además de que Hizo ahí por ahí Un convenio Contra la Azteca Porque también La novela que tenía Actualmente La estaba poniendo En los capítulos anteriores En Amazon Prime Entonces Espérate más descargable Que Netflix Sí Guau O sea que viene fuerte Amazon Prime Viene fuerte No tiene tantas series Claro Video No ha hecho mucho ruido Todavía Pero estás de acuerdo Que con todo el apoyo Que tiene de Carlos Slim A huevo Que van a intentar Hacer su lucha Por ganarse un lugar Es muy malo Claro Video Tiene mala señal No se descarga bien Yo lo tuve Y a mí no me pareció Ahí voy Espérate Este Este Y creo yo que A mí me decía Alguien de Televisa Que las televisoras Van a Televisa y TV Estaca aquí en México Van a vivir De los eventos especiales Como Super Tazón Series mundiales El mundial de fútbol Pero el día que Una plataforma Que creo que YouTube TV Va a entrar Ya con derechos Ahí yo creo que La tele se va a caer Es lo que te dice Que tan lejos está A que de repente Un YouTube Un Facebook Que tienen la capacidad Para hacerlo Digan Quiero transmitir yo El Super Bowl Y que digas tú Gratis Por Facebook Todo el mundo Y todos los anuncios Y todos los anuncios Se reportan Para acá Y yo creo que Facebook tiene la lana Para decir Aquí va a estar El Super Bowl Aquí va a estar El mundial de fútbol A menos La NFL Tenga exclusiva Con ciertos Todos los contratos Tienen caducidad Ahí te va Amazon Prime Tenía la exclusividad De los jueves De NFL Entonces todos los jueves Está la gente Por eso descargaba Amazon Prime Digo pagabas 450 pesos más o menos ¿Qué era la promoción? No, por un año El primer año Era 450 Aparte de tener Amazon Prime Tienes Amazon Prime Video Digo, no es comercial Esto de Amazon Prime No, no, no Tiene como series Cinco series exclusivas Y aparte tiene la serie De los ¿Cómo se llaman los dudes Que tenían un programa De carros allá en Inglaterra? Dudes de Hazard No, no, no Top Dudes Bueno, ya ves que tienen Ahora su programa En Amazon Prime Y acaban de sacar Su segunda temporada Y lo estaban promoviendo Ahí te va Mucho en televisión Se me hizo raro Ver mucho anuncio De Amazon Prime En televisión Y también Netflix Le metió el anuncio En la película De The Bride De Will Smith Entonces Hay una competencia Muy buena Amazon Prime Todavía no tiene El contenido que tiene Netflix Definitivamente no Tiene algunas series Como Seinfeld Y tiene Pero Netflix tiene Las comedias nuevas De Seinfeld Las nuevas dos películas Que sacó Entonces Si está buena competencia Claro Video No lo tiene A pesar de que A todos los que tienen Un celular Con Tensel Te lo dan Pero la gente no sabe O sea tú ya lo tienes De hecho tenemos No tienes Pero nadie lo contrata O sea nadie lo pide Mi llamó la atención Que en la serie mundial Ya se ve El anuncio O la publicidad de YouTube TV No sé si la transmitió O van a empezar a transmitir No están ahí metiéndose Pero bueno Pasa algo interesante A como yo lo veo El futuro Son las series originales Que es lo que en su momento Levantó a HBO Estarás de acuerdo Que HBO Dejó de ser un canal Para convertirse En O sea digo En ser una opción Nada más En ser su propia Televisora O sea ya tenía Dos o tres canales Y tenía material exclusivo Y es lo que pasa Con Netflix O sea porque dices tú Ay es que a mí me gustan Los especiales de comedia De Netflix O me gusta la serie Tal Que es exclusiva No 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 Las exclusivas Está por ejemplo Stranger Things The Ranch Club de Cuervos Big Mouth Esas series Son nada más De Netflix Entonces Amazon Prime No las puede pasar YouTube no puede Yo creo que ese va a ser El futuro Que los servicios Stream van a invertir En material original La mesa reñoña Aún no está a la venta Pero podría estarlo Yo tuve un problema Muy fuerte el año pasado Con lo de Su aplicación Al momento De Game of Thrones Pues se cayó la aplicación No lo soportó Por cantidad de usuarios Es que si necesitas Un servidor No tenía una prestatura Y no se prepararon lo suficiente Cuando podían haberse llevado Un buen billete El año pasado Oye pero Yo por ejemplo No nos veíamos tan lejos Yo en Facebook Yo me he aventado Casi todos los partidos De Tigres Y con buena señal Que es ilegal Cristian está bromeando Cristian está bromeando No sabía Pero si yo no los veo Eso lo sé Es muy ilegal Es muy ilegal Era una foto Les comentaba también Esto es por el lado Del entretenimiento Es que me acordé Del chiste Que cuenta Vector San Marino Que decía Que la esposa Le hablaba Mi amor Le hablé a los del disc Porque no se ve nada Cállate pendeja Que es pirata Saludos al maestro San Marino No si es muy ilegal Al chile Prosiga señor Iván Al final se lo tronaron Cállate Los hico Yo ya no Lo que Por el lado del entretenimiento Pero que también Empresas como Samsung Y LG Van a crear Una plataforma Sí Una plataforma Donde Lo que es la Estufa Que feo Lo mandó el chorizo No Lo que es estufa Es que le quemé el chiste Refriador Refriador Y Más tu casa Estén conectados No 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 tu casa O sea la casa de la gente Este Estén conectados entre sí Para esto Va a haber una Bueno lo vi en internet Que hay una plataforma Que el Samsung La está trabajando Donde tú vas a poder Levantarte a la mañana Y el refrigerador Por medio de internet Te va a decir Que es lo que tienes que consumir ¿Eso es en serio? De comida Es que no sé No hablas en serio No lo sé Esto no es eso De la mole Este Que es lo que vas a consumir Y Estará conectado A tu estufa Y Te dirá Que es lo que Y te va a mandar un whatsapp No digo Prácticamente El pinche El pinche Refriador Y te va a poner una dieta ¿Y cómo van a salir Las comidas del refri Hacia la estufa? Habrá unos mini drones Que No El día de la onda Es de que Está de la chingada Digo yo No sé si sea cierto Que el refri te diga Que consumir Y no O sea dice Iván Pongo unos putazos Al refri Tú vas a calentar esto Se calienta con Tantos grados De De temperatura Entonces se prende La estufa sola Y es una aplicación Que quieren sacar Samsung Y LG Que esté conectado La lavadora igual De que Si está manchado O sea tú pones Se me manchó de sangre Y semen Bueno el semen Con agua calientita Se quita Hay una película Esto es en serio Hay una película Que habla de una casa inteligente No 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 ¿Es necesario que había una película de eso? De veras De una casa inteligente Es la de Volver al futuro 3 No No es otra película Con La dos La dos En la serie En la serie de Yo robot También lo mencionan Internet Le diría Le diría a tu puta madre Le diría a tu puta madre Le va a sonar un yogur Así le diría al refri Ah que mi franco No mira Le mandaría por whatsapp una foto mía desconectando el cable de luz del refri Mira bájemele de huevo refri Saca el pinche taco al pastor Hablando de tecnología y de servicios de streaming mis hermanos A partir de este año 2018 Este próximo 5 de enero La Radio Squad Transmitirá exclusivamente los partidos de fútbol del Atlético San Luis De la división de Ascenso Atlético de San Luis Atlético de San Luis Perdónenme El fútbol club Atlético de San Luis Por primera vez La Radio Squad Y la Diablo Squad En la división de Ascenso Porque no nada más Vamos a transmitir los partidos Los vamos a narrar ¡China de esa! Sí señor Tanto como si le vas Permíteme Como si no Al Atlético de San Luis La Diablo Squad Te va a narrar sus partidos Ya le vamos Habremos un previo Obviamente antes del partido Con dos personas de la Diablo Squad Otro más estará narrando en vivo en el partido Todo esto Exclusivamente por la Radio Squad Descarguen la aplicación oficial de Franco Escamilla O directamente en la página www.francoescamillaoficial.com Repito Atlético de San Luis Exclusivo En Radio por Internet En la Radio Squad La Radio Independiente Este día 5 de enero Es el primer partido Contra Lebrijes de Oaxaca O sea hay que estar listos Mis queridos Atlético San Luis Ya todo el squad A las 7.30 pm Comienza la previa En cabina Y a las 8 Comienza la transmisión Ya en directo Desde el estadio Alfonso Lástica Sí señor Así va a ir cayendo Uno por uno Para que sepan Al rato La Liga Mexicana Por exclusiva La Champions La Champiñones La Conca Champions La Conca Algo más que quieras agregar Señor Iván Fumato Fíjate que también va a haber Una aplicación Que puedas Que el fútbol Bueno Este Chivas TV No 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 Eso es todo Solamente porque viene El 2018 Viene mucha tecnología Lo dijo Martin Manfly En la segunda película Adiós Buenas tardes Bueno como parte De este especial De año nuevo A mi me gustaría Y sé que ustedes también Que el squad Nos comparta su momento Con el que se quedan De este 2017 Que ya pasó No me interesa mucho O creo que a la gente Los propósitos Porque ni los vamos a cumplir Pero por ejemplo Paco Maya Tu mejor momento En todas las áreas No me refiero A tu mejor show Tu momento más feliz No 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 Lo que más Se te va a quedar De este 2017 Que ya pasó Ah Dale un micrófono Señor Y Poncho No Lo que más Se va a quedar Este Híjole Es el viaje A Londres Ok London baby Si De hecho de entrada Yo no esperaba Ni siquiera que me dieran la visa Hiciera un candidato Tal cual Así me iban a mandar El chorizo desde el principio Para que me dieran la visa Pero no ocupabas visa Para el pasaporte No Pero bueno para ese si Pero bueno Ahí va la historia Porque una semana antes Me había ido a Estados Unidos Y a la semana siguiente Yo no me esperaba Porque Brian un día Me pidió nada más El número de pasaporte Y me dijo Oye Y una semana antes Me dice Wey que crees Que te vas a Londres Y yo que Y cuando fuimos allá Pues me di cuenta Incluso que hasta sé Hablar inglés Sabes Entonces No jodas Si Entonces me quedo con eso Y la gente de allá De Londres Híjole Bueno Los latinos Los mexicanos Que cariño Y la verdad Cuando sales al escenario Y con la bandera Se siente Ah no Se siente algo Muy 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 especial Y más Como lo dije O sea Estaba con las personas Que aquí en Monterrey Más me han apoyado Que eran Pues ustedes El squad Que es Checo Mejorado Franco Y Poncho La negra Estuvimos allá Brian andaba Que no siempre Entonces Pero esa familia Que desde el principio Me arropó Desde que el día Que Brian Le volvó a mí Le digo Wey me gustaría Cuando hacer Quads a cualcos Me dice Si llegas Te subes Y me lo dijo Hasta medio de madreada Pero a esta Ya sé Y tomé el camión Tomé el camión Y doce horas Y pues Este Pues años después Pues estar Estar En Londres Y pues bueno Muchísimas gracias Porque es una experiencia Estar en otro país Haciendo comedia mexicano Y que los Los mexicanos ahí Los latinos Los hayan recibido de esa manera De verdad Ahí es cuando te sientes Orgulloso de ser mexicano Y orgulloso de ser parte De la familia De los squad Señor Checo Mejorado Me imagino que Tiene usted una historia Bueno pero ahorita Porque va a ser En el Londres Para no cagarla Señor Poncho de Anda Su historia de este año 2017 Una nada más Por favor Ok Le dijimos una Paco Laboralmente Fíjate que Me siento muy contento Muy feliz De continuar aquí En la Diablo Squad De que este proyecto Va creciendo Cada vez Un poco más Gracias a la gente Que apoya a mis compañeros Y En cuanto a este Esta onda laboral Yo sé que yo cuento Con todos ustedes Que son mis amigos Pero en lo personal Sentí algo muy chingón Que No sé si ustedes Compartan la misma idea Conmigo Pero el señor Brian Andrade Es una persona difícil Es una gran persona Si de hecho pocos Lo llamarían persona Pero en lo personal Yo me quedo mucho Que ahora lo considero Un amigo Una persona Que quiero muchísimo Y creo que Para mí este año Fue así como Durante lo laboral Como llegar a decirle amigo Que él me diga amigo Fue así como algo Muy chido Y el héroe es muy mierda No cualquiera le dice amigo Por eso no tiene amigos Pero bueno Esa es la De lo laboral Pero bueno La amistad de Brian Andrade Señor Macario Brujo Una historia De este 2017 Estábamos En Villahermosa Dando un show Contigo Ok Tengo miedo No 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 está gacha Habla mi esposa Fue el día que tembló Ok Ok Y estaba yo con ustedes Y recibo la noticia De que era probable Que la casa Que es la casa de ustedes Había valido chorizo O sea que Se había derrumbado No se había derrumbado Ya como tal Pero Si estaba muy fuerte De que protección civil Decía Es posible que se haya Daño estructural En este edificio Y puede ser Que se vaya a caer tu casa O sea La noticia fue Es muy probable Que te quedes sin casa Para pronto ¿No? Y lo estaba yo viendo Con ustedes El señor Chiquito Mejorado Y tú me estuvieron Dando apoyo emocional Y entendí algo En algún momento Ya cuando dices Bueno es irremediable Donde sí puede ser O sea no hay nada Que yo pueda hacer Para no perder la casa Y es muy probable Que me quede sin casa Y entendí algo Muy cabrón De corazón Una cosa es como Que lo intelijas Y otra cosa es Que el corazón De veras lo sientas Que dije Mi casa No es Una estructura Sino mi casa Es mi familia O sea Se puede que se haya caído Paredes Un departamento Pero está mi esposa Y mis hijas Bien ¿No? Entonces al momento Donde pude valorar El decir Eso Esa es mi casa Pero este es mi hogar Y finalmente Mi hogar está bien Y que bueno Que nos salimos a tiempo Que nos fuimos a vivir A León Antes del temblor ¿No? Y gracias a que nos salimos Es que se mantiene Mi hogar Aunque se haya perdido la casa Para mí eso fue bien importante Porque fue como Valorar realmente Lo importante Para tu señor Qué cabrón Qué cabrón Señor Macario Muy cabrón Señor Checo Mejorado ¿Tiene usted una historia Del 2017? Tengo tres Ah pinche viejo terco Estamos haciendo de a una No, fíjate que Sería muy injusto Es que este año Para mí En todos los sentidos Personal y laboral Fue el mejor De toda mi vida Porque se cumplieron sueños En todos los sentidos Te voy a predicar Así rápido Cuatro Un soldado con Macario En Los Ángeles Sin Franco Escamilla Eso fue un Súper logro Para nosotros El haber Cumplido un sueño De comprar mi casa Allá propia Eso Eso estuvo Chingón Y obviamente Estar en la Sudá de México Compartiendo escenario Contigo Fue Fue así algo Que en lo particular Nunca me lo esperé O sea Fue algo así Chingón Y que Comparando con el auditorio El auditorio Yo cuando entro Quise llorar Acá no lloré Porque estaba concentrado En que teníamos Que hacer las cosas bien Y salir adelante Cuando bajo De la arena Fue cuando lloré Te tumbó Pero Yo decía ¿Con quién? ¿Con quién? Y todos estaban En el desmadre Y yo ¿Con quién lo comparto? Y yo pues me tuve Que aguantar de llorar Porque no estaba nadie Porque todos estaban Concentrados en otras cosas Y obviamente Lo de Londres Que fue una sorpresota Cuando a mí me habla Brian y me dice Vas a Londres Puta Fue así No me la creía Y yo dije No lo voy a decir a nadie Porque luego dicen Que salen las cosas Y nadie supo Hasta el día Que me trepé el avión Entonces cuatro cosas Para mí O sea El 2017 A ti Y a la vida Y a Dios Agradezco este año Porque fue mejor de mi vida Muchas gracias Señor Cristian Mesa Saben que Lo que aprendí Va este año Aprendí Muchas cosas ¿Verdad? Una de las que De las que no sé De las que más me quedó Marcada Compré una moto Hay cuenta que Tenía un carrito El grisecito La mera Era una almera Almera Perdóname Y lo vendí Y dije Lo vendí Traía ese dinerito Y luego me salió una oportunidad Una moto Así Que voy Y luego Súper barata Regalada Todo con una nota Bueno La compré Llegué y estaba descompuesto Le estaba hablando al vato Y luego la llevé a un taller No son como 10 mil 12 mil Por eso me la vendió Me la vendió barata La llevé con un camarada Que sin agraviar Es buen amigo Y él corre cuarto de milla Y es mecánico Y la llevé Y le dije Échame la mano No tengo lana No tengo nada Para darle Nomás tenía un cable aterrizado Tenía un cable aterrizado Y no me pude subir Durante un mes Porque la tenía parada O sea La tuve así Voy Me subo A la arena Voy Me subo No pues Con ganas Y Y Dices No manches Fue algo Fue algo impresionante O sea Dices Y te bajas Y no lo crees Y dices No sabes Que Que acaba de pasar Sí o sea Ya pasó O sea Dices Ya no No vi O sea Hay cosas que Todavía no logro A comprender Muchas Por inmadurez O lo que Gusten Pasa el día siguiente Llegué a Monterrey Me subo a la moto Andaba con un camarada Ya mi moto arreglada Ya sabrá la felicidad Que sentía Y luego pasa Y un carro se me atraviesa Pum El vato me tumbó Pero bien bonito Me tumbó Y el tenis Se me quedó La cinta Se me quedó amarrada En la moto No sé en qué parte Pero la moto Me estaba Me estaba llevando Y Y el Y la moto Seguía como que Medio acelerada Pum Y yo vi que venía Un carro Y dije Qué pedo O sea No dije nada En ese momento Nomás vi el carro El vato se alcanza Se frena La moto se para Todo bien Me paré No traía nada No me pasé nada Me subí Me fui a la casa Y cuando llegué a mi casa Me asusté Y me senté Y dije Chale O sea Qué afanarse tanto De las cosas Yo soy una persona Muy Muy preocupada De la vida De que dices Qué voy a hacer mañana Qué voy a comer mañana Dónde voy a trabajar mañana O sea Soy demasiado Y aprendí eso De que dices Para qué afanarte tanto En algo Si a lo mejor mañana Te caes y te mueres O sea O mañana Te enfermas Y te mueres Y en vez de estarnos fijando En cosas grandes No volteamos a ver A las cosas mínimas Por ejemplo Qué es tu mamá En mi caso Va mi mamá Mis hermanos Y dices Estoy preocupado Por una moto Por un escenario Tan grande Y dices Eso Vale queso Si al día siguiente Me iban a matar Y pues eso aprendí O sea Para qué afanarnos Si va a haber O no va a haber mañana O sea Mejor vivir la vida Disfrutar La riqueza que tenemos Que es tener familia Y eso Y neta que eso Me dejó este año Así De que ya iba cerrando Y me pasó eso Y llegué a mi casa Y me senté ahí En la banqueta Afuera de mi casa Y me senté asustado No más o menos Se había aguitado Dije Ya me iba a morir O sea Si es porque el vato No se frena Me hubiera atropellado Porque la moto me arrastró Y me senté ahí Y dije Chale O sea Ayer pasó algo bien bonito Y hoy me iba a morir Al carajo O sea Pero bueno Dios es bien grande Y eso es mi Lo que aprendí este año Está muy bonito Señor Cristian Mesa Señor Octavo Morales Pues yo creo que Las cosas que más Se disfrutaron este año Fueron en las giras Y saliendo Yo creo que el 6-1 Que le metí a Cristian En el FIFA Es algo con lo que me quedo No, no sé qué Este ¿En Mérida? Sí Con la Juventus Y el 3 al Barça Pero no quiero Pero X Pero X No La neta Yo creo que fue un año Como muchos años Pues todos tenemos tropiezos Y cometemos errores Y a veces Uno normalmente se agüita O piensas Ah puta madre ¿Por qué soy así? La chingada Y en otras etapas de mi vida No No sé No había tenido la oportunidad De vivir algo tan drástico O un cambio tan increíble Como de repente Estar en un escenario Ante miles de personas O en algún bar Con 30 Pero que te fueron a ver A ti exclusivamente Etcétera O sea toda esa experiencia Que la comedia O la vida de la comedia Te brinda Yo creo que Lo aprendí O lo Vaya lo cuajé este año O sea porque ya había tenido La oportunidad el año pasado De estar con ustedes Pero este año Fue como ya realizarme más Y voltear a ver Y decir no mames Las oportunidades que hay La gente con la que estás Los logros que están haciendo Y no nada más en el squad Sino en general La gente y la vida O sea todos están Intentando cosas Etcétera Entonces este año El poder yo ver Que yo también puedo Y que independientemente De que haya tenido Dos, tres tropecillos Y dos, tres pendejadas Podré seguir aquí güey Y como dice Cristian De que Saber que viene algo mejor Y si no Tan solo disfrutar El presente Creo que es con lo que Me quedo este año Y que pienso Voy a practicar Con mucha más Énfasis el que sí Qué bonito señor Tavo Morales Nada más a lo que dice Tavo Este No ya pasó Otra oportunidad O sea Hay que respetar A los demás Es que es algo Que yo creo que en general El squad tenemos Hay muchos de aquí Y la mayoría Hemos sido bateados De algún tipo de sociedad Y que en todas partes En algún lado Nos han estado rechazando A todos Yo no Como muchos Casi todos Pero somos muchos Que no recibimos Una oportunidad Y yo creo que aquí En el squad Tú has sido una persona Que nos diste una oportunidad A cada uno de nosotros Entonces sí Es que entre rechazados Nos cuidamos Ya lo sé Entonces eso sí El nombre de todo El squad Señor Memo Yerbas Este Me quito los lentes No voy a llorar Ni nada Por el estilo Ok Yo creo que Uno de los momentos Digo He tenido muchos momentos Muy buenos En este año Y creo que uno de ellos Fue cuando llegué aquí La primera vez Y me ve Franco Y me dice Traes un tema Y iba cabrón Como le dije Que te iba a acompañar Traes un tema Y luego Yo sí Sobres Y fue estar aquí En la mesa Algo que yo lo veía Y siempre decía Alamolo Oye que chido Te veo Como vas creciendo Y estar aquí Y que me dieras la oportunidad Y compartir con todos ustedes Y como voy creciendo A pesar que los haters Pues ahí están los haters Y sé que en el fondo me quieren Y siempre les mando besos Y abrazo a los haters Sin ustedes Sí Las quiero un chido Ahí te están comentando Seguro aquí abajo Que cométela Y todo ese pedo Entonces No, ahorita no Porque no es grabado No, no Pero están comentando No importa que está grabado Sí, cuando lo estén viendo Siempre comentan De todas maneras No parezco Pero Sin embargo Siempre me ha gustado Compartir Mis experiencias Los juegos Películas Todo Y me dio oportunidades Que también Alex Montiel Digo pues me mandaron Me entrevistaron Mel Gibson Conocer a Mel Gibson Platicar con él Y Y creo que Uno de los momentos Sí que realmente Sentí muy muy chido Fue Poder estar en el escenario Porque dije Cuando estuvimos en Ciudad En Arena Ciudad de México Estuve en todos los comentarios Y dije Ah pues yo estaba abajo Normal Y yo estaba aplaudiendo Y estaba feliz Y pues ya me Me sabía los chistes Y dije Ah vienes Y cuando menciono mi nombre Digo El hijo de Jaime Maussan Y la madre Y subir Y que la gente aplaudiera Fue algo Una experiencia Que me quedé en shock Y tomarte de la mano Y darte un abrazo Y te lo dije Después te mandé Un mensaje Te dije Gracias De corazón La verdad Aprecio La oportunidad Y Y lo que más me gusta Es compartir Lo que sé Y a todos los considero Como mi familia Porque es una gran familia Porque platico Con Poncho Me desvelo Regaño A Checo Que si la redes Aquel El moreno Aquel A Macario La experiencia Pues velo Con la misma ropa Dos días A Tavo Tres mesas A Tavo Asustarlo En el panteón Y Cristian Platicar De repente Al principio No me hablaba El bata Me ignoraba Y allá Tabito Cristian es muy mierda Tampoco te apures Cristian es muy mierda No pero ya La verdad Me cae bien A veces me saluda A veces no A veces me saluda Mira Cristian Es como una uña Enterrada En el dedo gordo Del pie Caga Pero aprendes A disfrutarla Así como Le estás Le estás ahí Jugando con el otro dedo Como Como que es un dolor Que cae bien Es un gusto adquirido Es un gusto adquirido Y la Y la Comic Con San Diego De que recibí Un mensaje tuyo Y que Tú no te apures Todo va a estar bien ¿Te acuerdas? Este Gran ayuda Tuya Y pues Mi gordo Que siempre Me acompaña Buenas batallas Que hemos aventado Digo una vez Me dio una sobredosis Y yo No La mesa No la verdad Gracias de corazón Me dio una sobredosis Me dio una Me dio una respiración De boca a boca Lo recuerdo No te sentí Gracias A su calor ¿Qué es eso? Me dijeron que era para relajarme Y no Matar a alguien Gracias de corazón Y gracias también a los hirers Estoy comentando Estoy comentando Señor Iván Femat Su mejor momento del 2017 Lo Lo voy a comprimir Un día Me tocó a Franco Escamilla En Los Ángeles ¿Te acuerdas? En diciembre del año pasado Antepasado Yo Platicaba con Brian Y le decía a Brian Oye Que chingón Que Franco Está presentándose En el Impro De Los Ángeles Este Que es un Un escenario Este emblemático Y me dice No ya Franco está En otro nivel Tú eres un ser Muy bajo Entonces nada Si te creo que lo has dicho Si suena muy Brian Llego yo a Monterrey Y me tocó a Franco En la mesa Y le digo Hombre Estamos creo que Haciendo el programa De radio Y le digo Que chingón Platicando chido Y pasaron como Dos o tres Semanas Y me dice Oye vas a Los Ángeles Yo le decía A mi familiar Al de allá De Los Ángeles Decía Oye Va a venir a Migra Y te va a llevar A México de nuevo Pero ese es otro tema Entonces acuérdate Que le digo Oye algún día Estaría aquí tío Y puedes saber Bueno Eso te lo agradezco bastante Porque el día Que me presenté En el Impro en Ontario Mi tío me fue a ver Y me dio mucho Ser hermano mayor De mi papá Repito Pegándolo así Este Cuando salió lo del Punchline Me decía Franco Que quería meter A un este A un animador A un host Y que me dice En un programa de radio Estábamos platicando Y me dice Vas También dije Ay cabrón Este güey Se pasó de lanza Con eso Este Y terminar Con broche de oro Subirme a un escenario De 14 mil 15 mil personas Para mí Digo En torno Estas cosas me gustaron También lo meto En narrar Un juego de tigres rayados Una final Y narrar Que falló Un penal Monterrey Fue parte de esa historia Pero Creo que En este En este lapso De que he cambiado Muchas cosas Digo sigo haciendo Televisión Sigo haciendo radio Comercial Pero ahora Por el lado De la comedia Creo que me he unido A los chingones Hay una frase Que siempre me dicen Júntate con chingones Y sirve para columpio No, no, no Júntate con chingones Y te vas a hacer chingones Y creo que Todos nosotros Creo yo Yo se lo digo chido Hemos ido creciendo Parejitos Digo Obviamente Franco En su rama De comedia Es un fenómeno Es un máster Pero La verdad Carnal Te reconozco Que no eres una persona Ni envidiosa Eres una persona Segura de tu éxito Segura de tu talento Cuando una persona No es segura De su talento Traba Yo he sabido Comentarios que dicen Que Franco Escamilla Nos tiene para Trabarnos Y para que nos subamos Y para que No hacerle competencia Eso es una mentira Yo sé Por eso te va bien Porque eres una persona Que ayudas a la gente Y al que se deja Obviamente El que es pendejo Y no contesta A los DMs Este no Pero Este La verdad Te lo agradezco bastante Te agradezco Esa retroalimentación Que hemos tenido En cuestiones De Cosas De ideas Oh ya entendí Lo de los DMs Y Larga vida Para la Diablo Squad Y la Mesa Reñoña Que bonito No lo puedo decir De mejor manera Mis hermanos Y si bien No quisiera colgarme Porque ya Ya pasó un buen rato Si quiero agradecerle A todos ustedes Que han estado pendientes De la Mesa Reñoña Es impresionante La El alcance Que ha tenido la mesa Cuando empezamos Este proyecto Nunca nos imaginamos Que íbamos a llegar A tanta banda Y estamos agradecidos De eso Ahora Habrá cosas Que les gusten Que no les gusten De la mesa Pero siempre Vamos a procurar Estar en constante cambio Porque De entrada Es la manera En que trabaja La Diablo Squad Y también Porque es la manera En que trabaja Un servidor El día que nos quedamos Quietos Pues se nos suben Las hormigas Así de sencillo Entonces Por eso Sé que estamos intentando Meter raza nueva Secciones nuevas Para Vilmente Solo para ustedes Solo para entretenerlos Los mejores momentos Del año No puedo decir Un show en particular Porque fue un año De locura Fue un año En el que Me cumplí varios sueños Que sabía que tenía Y otros que no sabía Que tenía Que quiero agradecerle A mi representante Y amigo Señor Brian Andrade Que nos ayudó A todos A llegar a un punto En el que jamás Nos hubiéramos imaginado Que si bien Me llegaron a felicitar Por la arena Ciudad de México Dije Va Chido Que chido Que se llenó Pero yo jamás Hubiera hecho ese evento Jamás Si se lo dije a Brian Estando ahí Le dije Esto es algo Que hicimos juntos Porque De nada sirve Que tengas seguidores Si no haces cosas Lindas para ellos Y Brian es una persona Que tiene unas ideas Muy muy locas Se sale De la bragueta Mucho O es alguien Que a quien le dices Oye Consígueme un lugar De 100 personas Y te consiguen De 5 mil Porque el señor Pues es malo Para los números No sabe contar Y pero Esa persona Pues nos hizo Armar una gira mundial Este año Se lograron Muchos objetivos Se logró Grabar un especial En Netflix Como yo quería grabarlo Que eso fue Por lo que no se había logrado Ya lo puedo comentar Nunca fue un tema económico El tema económico Digo No me quita el sueño Obviamente me encanta El dinero Me encanta Pero tampoco Me quita el sueño Cuando me dicen Este año Sabes que La gente de Netflix Que le mando un saludo A Diego Me dice Están dispuestos A hacer lo que querías hacer Cuando conozco Adolfo Franco Y me dicen Tenemos este productor Que es una pistola Porque Adolfo Franco Es una chingunera No eres tan bueno Como tu hermano Arturo Es triste Pero Porque bueno A mi productor Su hermano Es más sin con que Entonces sí Le estábamos tirando Al productor Al hermano Pero bueno Conseguimos solo Adolfo Pero es un cabrón Que se puso la playera Del squad Que nos ayudó Un chingo Nos ayudó a armar Junto con Ulises Y con Nacho Mis compadres Tom Po Y Chompiras Que se aventaron A ir hasta Japón Con nosotros Conocí Japón Alemania Que se aventaron A ir a Berlín Estuvieron con nosotros Estuvimos en Dublín Estuvimos en París No pude conocer París Pude conocer España Que era algo que me Holanda Que me encantaba Amsterdam Estuvimos en Londres Estuvimos Cenaste con Goyo Jiménez Cené con Goyo Jiménez Que eso es una No mames Es más En este año Mis hermanos En este año Tuve el gusto De diciembre a diciembre Diciembre 2016 A diciembre 2017 Me cumplí unas fantasías De no mames O sea Fui a comer Con Russell Peters Sí que De hecho el güey me dice Ven súbete a mi carro Pinche carro de no mames Que vale 10 casas De nosotros Y el vato O sea Me trae así De puta ¿No? En Malibú En su carro Y acá En el asiento del pasajero Me invita a comer En ese mismo año Me toca cotorrear A Gabriela Iglesias Y a Goyo Jiménez Van a decir ¿Por qué estos tres? Bueno Antes de dedicarme a ser comedia Antes de que yo decidiera Ser comediante Yo era fan De estos tres cabrones ¿Ok? Cuando yo todavía pensaba Que mi tirada era la música Y andaba mesereando Y andaba haciendo otras cosas Yo veía videos De Gabriel Iglesias De Russell Peters Y de Goyo Jiménez Me ponía a ver sus videos Como un fan más Así de sencillo Me ponía a ver Los videos de Goyo Y decía Este güey no sé qué hace Pero es una mamada Me ponía a ver a Gabriel Y decía Este güey es la mamada Vi a Russell Ahora sí que les puedo presumir Que veo videos de Russell Antes de que fuera famoso Veo videos de Gabriel Antes de que fuera tan famoso Goyo ya era famoso Pero Empiezo a ver esos videos Y jamás me imaginé Jamás me imaginé Un día estar cenando con ellos Jamás me imaginé Que me iban a llamar amigo Que me iban a mandar un mensaje De repente ¿Qué andas haciendo güey? La madre Jamás me imaginé Estar chateando con ellos A las tres de la mañana Y fue un momento Que para mí fue una locura Les voy a decir por qué Suena mamón Pero se les digo esto De corazón Porque a lo mejor Hay uno de ustedes Que nos está viendo en casa Que admira la mesa rañoña A lo mejor Hay alguno de ustedes Que dice Estaría bien chido Conocer estos ojetes A lo mejor carnal A lo mejor Porque yo un día Me puse a ver videos de Goyo De Gabriel y de Russell Y jamás me imaginé conocerlos Y la vida te da Mil maromas Y de repente dices Bueno Franco ¿Te acuerdas estos güeyes Que mamas? Y pues va Ya los conociste No sabemos mis hermanos Que va a pasar Algunos de ustedes Los más jóvenes Que nos ven A lo mejor Alguien que nos está viendo Ahorita Dentro de cinco años Es el pinche goleador De la selección nacional Si me explicó O es el cabrón Que descubre la cura Para el cáncer O es un cabrón Que inventa una vacuna Bien reata para el SIDA No sé Hay cosas muy grandes Que se pueden lograr El único que te va a decir Que no las puede lograr Eres tú Este año mis hermanos Entendí eso Yo pensé que tenía Que tenía una vara Para decir Hasta aquí llegamos Pero te digo una cosa No existe Mientras tú no pienses En llegar hasta arriba Deja de obsesionarte Con llegar hasta arriba Simplemente disfruta el viaje Cristian lo dijo De una manera muy linda No sabemos Qué va a pasar mañana Se los dije hace poquito A Poncho Lo que nos dure esta madre Hay que aprovecharlo Hay que vivirlo Lo que nos dure Que nos dure con madre Y la neta mis hermanos Ahorita es un honor Es un placer No nada más ser miembro De esta nueva familia Sino que ustedes Sean miembro de esta familia Gracias mis hermanos Por este 2017 Y ojalá Que este 2018 Estemos a la altura De sus expectativas Y para ti que nos estás viendo Muy probable que en unos años Nos chinguemos una cena juntos O nos conozcamos en un escenario Cuídense mucho Y que Dios me los bendiga Gracias por ser parte De esta familia Y recuerden que somos Expertos en nada Y críticos de todo La mesa reñona Se acabó Se acabó Vacaciones Dime ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias.